hola caracolas bienvenidos una vez más a este canal algo más que rizos mi nombre anate para el que esté mirando este vídeo por primera vez y los que no las que no entonces gracias les doy por estar ahí una vez más por ver mis vídeos por apoyarme de verdad que eso para mí es un es como así como una emoción un como que yo siento que ustedes son ya parte de mí siempre están ahí que me comentan que me escriben de verdad verdad que gracias podamos a esto vamos a hablar hoy es día de hablar yo quiero contarles que son que yo encuentro en mí que ha cambiado desde el momento o por el hecho de que ya llevo mi pelo al natural piense que hoy está recogido eso es parte de yo no soy de siempre tener el pelo suelto guau que el pelo suelto que hacerme twist o trenzas todos los días para que al otro día el pelo esté perfecto no no crean que esa soy yo este pelo va recogido en invierno y cuando llega lo que es primavera verano yo lo que me hago son wash and go ahora twist out y el tercero al cuatro días es que vengo me los recojo o hago algo diferente no soy de estar estilizando el pelo no se pueden fijarse mis vídeos los que ya me siguen de siempre saben de que yo le estoy hablando pues nada vamos al grano de las primeras cosas que yo entiendo que que en mí ha cambiado es la autoestima que viene de la mano con la aceptación yo me acepto como yo soy tanto el pelo que de ahí el hecho de que yo le digo miren yo lo llevo así a medio igual todo es como como uno se proyecte esa seguridad de que usted sí me veo bien yo me veo bien aunque mi pelo no esté suelto eso va como con con la autoestima esa seguridad de uno mismo tengo el pelo sin desfrizarme sin tenerlo liso como el perfil perfecto de nuestra sociedad que hay que estar con el pelo liso yo también he notado que a mí me importa como en mi cuerpo sea o sea yo me acepto como yo soy la vanidad yo puedo decir que todo esto como que encaja una cosa con la otra yo no no puedo decir que si es que fui vanidosa pero cada mujer tiene algo de vanidad no que uno que se ve bien y eso puede ser puede que se diga que eso tiene que ver como vanidad aunque vamos a buscar el significado definición de vanidad vanidad viene del latín vanitas es la cualidad de vano que es vacío hueco o falta de realidad sustancia o solidez este adjetivo está vinculado a lo insustancial la arrogancia la presunción y el envanecimiento la vanidad es una manifestación de la soberbia y la arrogancia la persona vanidoso se siente superior al prójimo ya sea desde un punto de vista intelectual o físico el vanidoso no dudan destacar su supuesta capacidad cada vez que puede menospreciando al resto de la gente bueno ya escuchamos del internet una definición de vanidad entonces para mí yo lo hago como como si de esa forma pero también yo digo que vanidad es eso como que uno necesita de cosas para uno verse bien que vuelvo al hecho del inicio yo no necesito soltarme el pelo para yo sentirme que me veo bien yo no necesito estar estilizando todos los días para yo sentirme bien yo sé que mi pelo es parte de mí pero no que el pelo es algo del cual yo dependa ya me estoy entendiendo yo no sé si es complicado eso como que si el pelo está ahí pero no es que yo que el pelo sea yo no es que el pelo sea yo es que el pelo es parte de mí bueno es algo así es todo un tema es todo como un tema así como complicado que yo compro mucho maquillaje que yo nada más vivo posteando cosas que compré esto que compré aquello yo tengo una debilidad y son los potes potes yo le llamo a los envases envases envase 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 estos envases cosas así si yo tengo una debilidad cremas 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 y cremas y por el maquillaje ni hablarles que yo esto es algo de siempre no es porque yo tenga el pelo natural por esta moda de que usted se ve el pelo natural y tiene que maquillarse no es un deber es que eso eso Viene conmigo desde antes Desde antes Desde cuando ustedes no me conocían Que yo no hacía videos Yo siempre me he maquillado En mi época de trabajar en mi país Yo trabajé en un banco Unas oficinas Para una empresa familiar Otra empresa, ¿no? Entonces, de ahí viene Que yo siempre he tenido que usar Saco, o sea Traje, siempre formal Y de ahí era el pelo liso Porque no me lo aceptaban Claro está, yo un par de veces llegaba con el pelo rizado Y me mandaban para el salón Me pasó Pero siempre me he maquillado O sea, que no es algo que va de la mano Porque yo me dejé ahora De deslizar De lasear el pelo con químicos Que yo me maquillo Eso es de siempre Que ahora, gracias al YouTube Y a todas las modernidades Que se presentan En el mundo del internet He aprendido nuevas técnicas Cuando eso del cat O del cat Cat eye ¿No? De esta línea en el agua Lo único que sale un poquito más O sea, ¿no? Hacia afuera Y por eso lo del cat Gata Yo siempre Siempre Yo siempre tenía una línea En los ojos delineados O sea, mi mejor amiga De oh, tú no dejas eso Y ahora que está de moda Yo no me delineo los ojos casi Bueno, el día de hoy Lo tengo un poquito No, delineado Y lo difuminé Yo no me No me lo hago O sea, yo como que se tapa La quemé Pero cuando ya quiero Que los ojos se me vean Así Wow Fuerte Lo hago Bueno, pues siguiendo con el tema Otra de las cosas Que a mí me ha cambiado Mi manera de pensar Es Acerca de la discriminación Racismo ¿No? Racismo, discriminación Como que también van de la mano Yo no puedo decir Que yo no sea una persona racista Porque en el país Donde yo vengo Somos racista Y eso como que va en los genes Y eso es lo que usted oye El día a día Ay, que mira Un chiste Ay, que Que cuando Que cuando un carro Choca a un haitiano Que como suena Señores Así que suena como Se pisa una cucaracha Y esos son chistes Que son normales En mi país Entonces El hecho de tener Una persona muy oscura O una Una persona así como Fea ¿No? Que Te le dices Ay, Dios mío Mira, parece un haitiano Esa Esas eran cosas De las que yo me reía Igual participaba Igual lo decía Esos peinados Esas trenzas Que estoy loca Por hacerme unas trenzas De esas Esos peinados De haitiano Ay, Dios mío Mira, peinados Como una haitiana Pero ahora Que ya yo tengo El pelo al natural O sea, que sale Lo dejé crecer Como sale de mi cabeza El pensamiento Es otro Es otro Es como que Wow, mira Es cultura Es otra cultura Y es Que todos Todos tenemos El negro detrás de la oreja Y eso quiere decir Que siempre Nosotros Venimos Siendo una derivación De África África Esto inicia todo Y yo ahora Que estoy con esto del pelo Mirando Siempre reportajes Y cosas Aquí Ahí donde vivo En Alemania Pone muchas Muchas reportajes Y cosas en la televisión Y viendo siempre reportajes De África Ahí están los twists Ahí están los braids Ahí están Todo eso Peinado Que uno se cree Que eso viene Con el pelo natural Con este nuevo boom No sé Eso siempre ha estado ahí Así que nosotros Ahora es que lo estamos usando O al menos Yo Que tenga el pelo Así rizo Y lo otro Es La mentalidad Atrasada De los países Tercer mundista Me baso En decir esto De mi país Porque yo no sé De otros países No sé De Latinoamérica No sé Yo hablo de República Dominicana Donde todavía Una niña que va a la escuela Con su pelo suelto Pero porque lo tiene rizo Que usted sabe Que se arma tremendo pajón La mandan a peinar Que se lo tiene que recoger Que si no No la van a dejar Entrar a la escuela Pero señor Si la niña del pelo liso O que no lo tiene Tan así Crespo Como aquella niña Va con su pelo suelto ¿Cuál es la diferencia? Es como algo Muy muy fuerte Entonces ahora Que yo tengo el pelo Como lo tengo Es que yo me pongo a pensar Y gracias a Dios De vivir donde vivo ahora Es que yo me pongo a pensar Que yo también Pasé por esas cosas Porque Como le dije anteriormente Trabajando en el banco En el banco Fue lo que me pasó más Me mandaban al salón Porque yo Siempre quise Siempre quise tener El pelo rizo Y yo llegaba Y dije El lunes Ay que la playa El domingo Yo llegaba el lunes Con mis risos Me mandaban al salón Y entonces ahora Como que yo Voy analizando Todas esas cositas Igual Amigas O conocidos Familiares Mija Y ese pajón Y eso Esas son Cosas que a uno Como que le van llegando Y entonces Estando de este lado Ya pensando ¿No? Acerca de eso Uno dice Wow Y simplemente Por el hecho De que uno Tiene el pelo Diferente Al europeo Acuérdense Que hay una mezcla De razas En el mundo entero Porque hasta Los chinos Ahora Bueno no solo los chinos Pero asiáticos No sé que país Si Japón o qué Se casan con otras culturas Entonces hay una mezcla En el mundo De culturas O sea Que hay de todo Aquí hay de todos Y para todos Bueno yo no voy a seguir hablando Porque Yo hablo hasta por un cubo Déjenme sus comentarios Digámenos Que cosa Que mentalidad Usted Piensa que le ha cambiado A partir Del hecho de usted Dejarse el pelo Al natural El pelo Que crezca Como es de su cabeza Escríbanme Entonces aquí me despido Y hasta el próximo video Chao